Vamos a ver esta increíble y muy instructiva partida nada más y nada menos que del genio cubano José Raúl Capablanca Por muchos considerado y con justa razón el mejor jugador de toda la historia Capablanca comenzó con 1e4, e5 de su rival, caballo f3 tocando al peón de 5, caballo c6 para defender, caballo f3 y caballo f6 entrando en la apertura de los 4 caballos Alfil b5 entrando en la variante española y alfil b4 estamos en una posición tipo espejo En roque corto de ambos bandos sabemos que antes de hacer cualquier cosa debemos poner seguro a nuestro rey La partida continuó con d3 cerrando la cadena de peones una vez que el alfil de casillas blancas ya ha salido y además brindándole salida al alfil de c1 ¿Y qué hicieron las piezas negras? Pues lo mismo, d6 con las mismas intenciones Y es en este momento en donde Capablanca hace alfil g5 clavando al caballo de f6 y obliga a las negras a romper con la simetría Ya que se está amenazando caballo d5 poniendo más presión en el caballo de f6 Es por eso que su rival intercambió con alfil por c3, b por c3 y caballo e7, una maniobra muy típica en este tipo de posiciones La idea es maniobrar vía g6 y buscar en algún momento el punto f4 Capablanca hizo lo propio con caballo h4 buscando f5, c6 atacando al alfil y además preparando el avance d4, alfil c4 Y aquí las negras debieron haber reventado el centro con d4, pero en lugar de eso cometieron el error alfil e6 Porque permite un intercambio de piezas con el que el blanco queda mejor y comienza con alfil por f6 Las negras deben de capturar con g por f6, ya que si hacen la jugada intermedia alfil por c4 mala, dama g4 gana la partida Ya que se amenaza dama por g7 mate, g6 para defenderse y bien capturando al alfil o jugando algo como caballo f5 Poniendo más presión en e7, además amenazando caballo h6 mate, las negras aquí están para abandonar Es por eso que con buen criterio las negras capturan en f6, alfil por e6, f por e6 y de igual forma dama g4 jaque y además tocando al peón de e6 Rey f7 para defender a dicho peón y f4 tratando de abrir la columna para que la torre de f1 entre en acción Torre g8 amenazando a la dama la cual se retira a h5 con jaque y además tocando el peón de h7 Rey g7 para defender f por e5 y ahora las negras están obligadas a capturar con el peón de d Ya que si f por e5, torre f7 jaque, rey h8 y dama o torre por h7 es jaque mate Así que d por e5 como mencionamos y torre por f6 doble signo de admiración Sacrificando la pieza pero destruyendo por completo toda la posición negra Prácticamente es obligado capturar con rey por f6 y la torre de a1 entra en acción con torre f1 jaque Caballo f5 es la única jugada que aguanta un poco más ya que si rey g7, torre f7 jaque, rey h8 y dama por h7 mate Entonces caballo f5, caballo por f5, e por f5, torre por f5 jaque Nuevamente si rey g7, torre f7 jaque, rey h8 y dama por h7 mate Por lo tanto rey e7, dama f7 jaque, rey d6, torre f6 jaque, rey c5 Y ahora capa blanca no continuó con los jaques y en lugar de eso capturó el peón de b7 La idea es muy simple, están amenazando jugar dama b4 mate o en su defecto torre por c6 mate Las negras están obligadas a jugar dama b6 defendiendo ambos mates O al menos eso parece Y esto es un claro ejemplo de pieza sobrecargada Aquí capa blanca remató la partida con una jugada totalmente espectacular Que estoy seguro que tú puedes encontrar Aquí juegan blancas y ganan Por supuesto, torre por c6 jaque Evidentemente de rey no se puede capturar ya que la dama defiende a la torre Y si dama por c6, como ocurrió en la partida, dama b4 fue jaque mate Me resulta impresionante la calidad con que jugaba capa blanca cada una de sus partidas Y que nos deja una de las frases con la que personalmente me he sentido muy identificado Nada es tan saludable como una paliza en el momento oportuno De pocas partidas ganadas tengo aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas Soy Carlos Amaya, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en próximos videos Bye Chau Chau